Música Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor Preparada el corazón, alegres para cantar al Señor Preparada el corazón, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos, alegras para cantar al Señor Vamos, vamos, alegras para cantar al Señor Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos en el banquete de la Eucaristía. Y precisamente hoy cuando celebramos la memoria de San Agustín de Hipona. Es decir, hoy celebramos la conversión de San Agustín, pero también celebramos nuestra propia conversión. En esta Eucaristía celebramos por el alma de Rafael Araméndiz, Lucrecia Apulesio, Aida del Carmen Ayude González, Doris Mercedes Pipicano, Eliezer Garzón Garzón, Óscar Parra León, Alirio Garzón Vargas, Armando Guzmán Alcalá, Yexael Yexamil Briseño, Dominga Rodríguez, José Vargas Castiblanco, Nubia Estela Valencia, Luis Alberto Romero Moreno. Celebramos también la Eucaristía en Acción de Gracias por el cumpleaños y un año más de vida de Edgar Sandoval Alvarado, por los 85 años de Elvia María Romero, en Río Seco, y por los 72 años de Yajaira Rojo Castillo, en Costa Rica. También oramos por los caminantes y servidores del retiro de Maús Número 4 de la Parroquia Jesús Eucaristía de San Antonio de Prado, en Medellín. Oramos por la salud y bienestar de los funcionarios del Banco Agrario y sus familiares, por la salud y el trabajo de la familia González Páez, Santiago, Mariluz y Fredis, para que el proceso salga en favor del señor Freddy González. Oramos por la paz del mundo, por los sacerdotes, por el respeto de las religiones. También oro en esta Eucaristía por la salud de mi papá, Norberto Martínez Murillo, y por la parroquia de Lourdes, en Miami. Digamos con mucho amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este momento, entremos en nuestro corazón, y pidámosle perdón al Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos, renueva Señor en tu iglesia el espíritu que infundiste en el Obispo San Agustín, para que colmados por él tengamos sólo sed de ti, fuente de verdadera sabiduría, y busquemos al autor del amor que viene de lo alto, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca del amor fraterno no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, como ya lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, os exhortamos a seguir progresando, esforzados por mantener la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otro cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y escondí tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siempro y recojo donde no esparzo, pues debías hacer lo mismo que tus compañeros, poner mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses, quitarle el talento y dáxelo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echarle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, Hoy celebramos la memoria de San Agustín de Hipona, uno de los grandes santos de Occidente, que con su teología, con su pensamiento, con sus sermones, le dejó a la Iglesia Católica una gran enseñanza. Le dejó a la Iglesia una manera de vivir y de acercarse al Señor. En ese momento pienso en todas las personas que llevan por nombre Agustín, que llevan por nombre Mónica. Ayer celebrábamos la memoria de Santa Mónica, la mamá de Agustín. Me viene también a la memoria un matrimonio de Limiro y Camila, que a su pequeño hijo le pusieron por nombre Agustín. Y le pusieron por nombre porque esa pareja de esposo conoce muy bien la vida de Agustín, conocen su proceso y quieren que ese niño crezca como Agustín. Queridos hermanos, ¿qué nos enseña esta memoria, esta fiesta de San Agustín? Nos enseña que para conocer a Jesucristo, para entender las Escrituras, para amar la Eucaristía, hay que tener una experiencia profunda de Dios. Sin experiencia de Dios, sin conversión, no hay vida cristiana. ¿Y qué es la conversión? La conversión es que yo entre en lo profundo de mi corazón y le diga, como le dijo San Agustín a Dios, tárdete a mí, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tárdete a mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Esa es la experiencia de conversión. La experiencia de conversión es, en un momento de la vida, llorar mi pecado. Llorar los momentos en que he estado lejos de Jesucristo. Llorar los momentos en que me he apartado de la verdadera imagen de Dios. Llorar los momentos donde me he hecho daño a mí mismo. Le he hecho daño a los demás. Le he hecho daño al amor profundo de Dios. Solamente con la experiencia del amor de Dios en mi corazón. Puedo yo hacer lo que dice el Evangelio de hoy. Poner a producir los talentos que Dios me dio. Ponerlos a producir para el bien de los demás. Cuando yo me siento tocado por el Señor, inmediatamente comienza un proceso de conversión. De decirle al Señor, Señor, mi vida está en tus manos. Y pase lo que pase, tú no me dejas, tú no me sueltas. Tú me tienes como la gallina tiene a sus pollitos debajo de sus alas. Queridos hermanos, que en la fiesta, que en la memoria de San Agustín, el Señor nos dé la gracia a todos de la conversión. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Oferturio de amor. Que el grano enterrado ya es flor. La espiga oblación. La semilla redenció. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos tu misericordia, Señor, para que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación. Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo entero, único Dios. Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor. Porque solo tú eres santo y redentor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, el Beato Luis Variara. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, que al orar con el Padre Nuestro, recibamos la gracia de nuestra propia conversión. Jesucristo es nuestro Padre y nos espera en su casa celestial. Por eso en esta vida vivimos en un proceso de conversión. Digamos con mucha fe, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor que el Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado compartamos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en nosotros y danos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad en nosotros y danos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme En estos momentos pidámosle al Señor que venga a nuestro corazón Creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado venid al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno todo a vos no permitas que jamás me aparte de ti Amén Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús Tú eres mi vida Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Obra tuya Haz que pueda renacer En las fuentes de agua viva Haz que pueda renacer Oh Jesús Eucaristía Haz que pueda renacer Y que cante de alegría Haz que pueda renacer Haz que pueda renacer Con tu vida Oremos Te pedimos Señor Que nos santifique La participación En la mesa de Cristo Para que he hecho Sus miembros Nos transformemos En lo que recibimos Por Jesucristo Nuestro Señor Queridos hermanos Antes de la bendición final Pidamos en este día Que el Señor nos regale La gracia de la conversión Todos llevamos Un Agustín dentro Un Agustín que se ha alejado A veces de Dios Pero nunca es tarde Para volver a la casa del Padre Y para abrir el corazón Que Dios nos regale La gracia de la conversión En este día El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Pueden Irse En paz Feliz día Para todos Gracias Gracias Madre Por tu presencia Tú nos llevas A Jesús Gracias Madre Por tu silencio Tú estimulas Nuestra fe Gracias Porque eres Muy sencilla Gracias Gracias Porque eres Llena de gracia Gracias Madre Gracias Gracias Por tu vida Tan callada Gracias Porque vives La palabra Gracias Chau. Chau. Chau.